Bien, y estamos ahora con la entrevista del día, Jorge Acayturri, concejal recientemente posesionado, bueno, de la ciudad de Guayaquil, renunció el pasado 12 de junio del presente de 2023 a su puesto en el Consejo Municipal de la Ciudad para participar como candidato a la Asamblea Nacional. Jorge, bienvenido a UCSG Noticias, a U Noticias, le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días, un saludo cordial para todos los que nos siguen en esta entrevista. Jorge, quiero empezar esta entrevista pues lamentando esta situación tan deplorable, ¿no? El asesinato de otro candidato a asambleísta, en este caso el asambleísta por Esmeraldas Sánchez. Ríder Sánchez. Ríder Sánchez, ¿cómo se va a manejar esta situación desde la Asamblea? Uno de los ejes de propuesta de todo candidato es la paz, es la seguridad, pero ¿cómo lograrlo en un país en donde la violencia y la muerte se han vuelto hechos cotidianos? Encantado. A ver, primero, nuevamente mi más sentido pésame para todos los familiares y allegados del ex candidato a la asamblea, Ríder. Ríder, una pena lo que sucedió con él y la verdad es que el Estado debe de garantizar no solo la seguridad de los candidatos, la seguridad de todos. Y para eso se necesita voluntad y conocimiento, voluntad para asignar los recursos a las distintas instituciones que velan por la seguridad ciudadana y conocimiento para llevar adelante planes de acción que permitan enfrentarnos y vencer a la delincuencia. Bien, yo creo que la inseguridad es el tema principal que preocupa a los ecuatorianos el día de hoy. Y las leyes en este sentido son las primeras que tienen que tratarse. En mi caso personal yo tengo una propuesta puntual y específica, dado el poco tiempo que va a tener la nueva asamblea, porque yo veo que muchísima gente propone hartísimas cosas, pero la verdad es que el tiempo es limitado. Y es una reforma al COIP. ¿Para qué? Para que extorsionadores y vacunadores no puedan acogerse a ningún régimen de reducción de penas y tengan que cumplir el 100% de su condena en la cárcel. Es decir, que sea tratada la extorsión como un delito execrable, como un delito a la vida, y no puedan acogerse a régimen de reducción de penas. El día de hoy la vacuna y la extorsión atemorizan a los ecuatorianos, haciendo que muchísimos negocios pongan rejas cuando son los delincuentes los que tienen que estar tras las rejas, o los hacen cerrar siendo el sustento de las familias ecuatorianas. Por eso nuestra propuesta es clara, es puntual, ya la tenemos lista, la vamos a presentar apenas tengamos la confianza de los ecuatorianos y nos posesionemos como representantes en la Asamblea Nacional. Jorge, pero ¿cuáles van a ser esas estrategias claras y concretas que servirán para lograr este objetivo en tan poco tiempo como lo que hemos hablado? Además, en una institucionalidad y una gobernabilidad como la nuestra, en la que se ha demostrado que cada uno jala para su molino y cada uno... Es que por ahí hay que arrancar, Javier, primero hay que dejar de un lado intereses personalistas y agendas propias para construir un gran proyecto nacional y aperturarse el diálogo en busca de consensos que nos permitan enfrentar los males que aquejan a la nación. El primer tema es la inseguridad y por eso tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las leyes que van a permitir que exista una articulación correcta entre las instituciones que velan por la seguridad ciudadana y la justicia para que puedan trabajar y construir sinergia y permita que el campo en sí funcione en óptimas condiciones y los delincuentes se queden tras la reja. Ahora, sí quiero decir algo, porque hay muchísima gente que se confunde en este sentido. Para comprar chalecos, cascos, balas, armas, capacitar a la Policía Nacional y trabajar en institutos de inteligencia y contrainteligencia que permitan anticiparse un hecho delictivo no se necesita de la Asamblea Nacional, se necesita del presidente de la República que tenga la voluntad, el conocimiento para ejecutar planes de acción en este sentido. Y la Asamblea anterior, porque hay que decir también las cosas como son, cometieron muchísimos errores, pero no bloquearon ni una sola ley en materia de seguridad. Si los recursos no han llegado a la Policía Nacional, si se desmontaron los institutos de inteligencia y contrainteligencia, es solo responsabilidad de un gobierno indolente que no ha tenido ni la voluntad ni el conocimiento para enfrentar la grave situación que vive el Ecuador. ¿Cómo entonces usted, Jorge, visualiza esta institucionalidad del país en medio de esta actual coyuntura política y electoral? Hablábamos con Vicente Tallano también, candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano, y hablaba de un circo, ¿no? Y le recordábamos de que precisamente en la antigua Asamblea había legisladores jugando Candy Crush en medio de un juicio político. Incluso también del mismo Partido Social Cristiano, Jorge, termino, Luis Almeida, ¿no? Hablando y quejándose de su suelda de 4.500 dólares. Entonces, realmente, si eso es un circo, ¿y cómo una ciudadanía que está bastante asqueada de la Asamblea también puede creer ahora en una nueva Asamblea? Se lo contesto. Por eso las personas que usted acaba de nombrar ya no son candidatas de nuestro partido. Y es más, le contesto lo que dijo al inicio. Porque usted dijo, concejales recién posesionados y renunció. Efectivamente, renunció porque soy un demócrata. Porque creo en la voluntad de las mayorías y en los partidos de la voluntad de la militancia. Y fueron los militantes de mi partido los que me pidieron que los represente como candidato a la Asamblea Nacional. Y efectivamente, la Asamblea hay que adesentarla, hay que dignificarla. Yo creo que los temas principales a tratar el día de hoy son la inseguridad y la economía. Y va a ser difícil que haya más tiempo para tratar muchas cosas más. Y hacia allá tenemos que enfocarnos. Y vuelvo y lo repito. Con desprendimiento, dejando de un lado intereses personalistas y poniendo el bien común por delante. Aperturando el diálogo en busca de consensos. Mire, la democracia se construye en un gran acuerdo entre quienes piensan distinto. Y eso es lo que tenemos que buscar el día de hoy. No hay más tiempo que perder. El pueblo exige que quienes lo representen trabajen en aquello que aqueja el día de hoy a la sociedad para que pueda vivir en paz y con tranquilidad. Y nosotros eso lo entendemos bien. Y por eso hemos escuchado cuáles son las grandes demandas ciudadanas. Y vamos a trabajar en este sentido. Mire, en materia de reactivación económica, yo sí creo que es momento ya de tratar una ley de modernización del sistema financiero que permite el ingreso de la banca internacional. Que venga con tasas de interés más bajas. Muchos se preguntarán, ¿por qué la banca internacional viene con tasas de interés más bajas? Sencillo, porque tiene su cartera de inversiones diversificadas en el mundo entero, por lo cual el riesgo es más bajo. En cambio, la banca local tiene su riesgo en el país. Por eso las tasas de interés son más altas. Necesitamos que venga la banca internacional a ser competitivo al sector financiero para que más ecuatorianos puedan tener crédito barato, puedan invertir, generar empleo, que ese empleo genere ingresos, el ingreso, consumo y el consumo, ventas y recaudación. Y esa recaudación sea invertida en lo que es fundamental para que el Ecuador pueda salir adelante. Por ejemplo, nutrición. Oiga, es inadmisible que un país tan rico de recursos naturales como el Ecuador sea el segundo con desnutrición crónica infantil con niños de 0 a 2 años después de Guatemala. Vaya, revise el estado de los planteles educativos fiscales. Se caen a pedazos las paredes todas con filtraciones, los techos con goteras, las baterías sanitarias destrozadas. No contratan la cantidad de docentes que tienen que contratar y no hay nuevas metodologías ni tecnología incorporadas al proceso educativo. Miren lo que pasa con la salud. No hay medicinas, no hay insumos, los tomógrafos sin mantenimiento, los rayos X sin mantenimiento. Entonces, esto no puede continuar. Y hay que entender bien el proceso de fiscalización. La fiscalización, que es una de las competencias que tiene un asambleísta, no debe ser un show mediático ni debe ser una herramienta de persecución. Debe servir para darle seguimiento a las instituciones del estado para que cumplan con el objeto por el que existe y por el cual le asignan recursos, que es atender a los ecuatorianos con obras y servicios con calidad, calidez y cobertura. Bien, ahora, estamos hablando de economía, ¿no? Un tema también bastante... Recién vamos a comenzar a hablar sobre economía, pero bueno... ...complicado, ¿no? En nuestro país, ante los posibles riesgos y escenarios que pueda provocar el fenómeno del niño, noviembre, diciembre del presente 2023, ¿qué medidas se va a proponer desde la Asamblea en beneficio del sector agrario? Nuevamente, Javier, le pido que no confundas a la gente. Una cosa es lo que hace la Asamblea Nacional y otra cosa es lo que hace el Ejecutivo. Perdónenme, lo que se necesita el día de hoy, porque la Asamblea se va a posicionar ya con un fenómeno del niño en el país. Es un plan de acción preventivo. ¿Para qué? Para poder atender a la ciudadanía, sobre todo a los sectores que son vulnerables o más vulnerables ante la posible llegada del fenómeno del niño. Desde ya, el gobierno nacional tiene que tener preparado un plan de contingencia con recursos asignados a las distintas entidades del Estado. ¿Para qué? Por ejemplo, para que tengan ya comprados puentes baile, que permitan que las comunidades no se queden incomunicadas. Por ejemplo, brigadistas en materia de riesgos, por deslaves y etcétera, por inundaciones y etcétera. Y de salud, porque con el niño también vienen muchísimas enfermedades en materia respiratoria, dengue, etcétera. Por ejemplo, materiales de construcción, planchas de zinc, chova, kits de alimentos no perecibles para poder atender a las zonas vulnerables. Desde ya tiene que existir un plan de acción. Desde ya, el gobierno nacional tiene que tener un proyecto de prevención con los recursos asignados a las distintas entidades. Y entiendo que Jan Topic, candidato presidencial que apoya al social cristiano, también está trabajando en aquello. Mire, él ya lo ha dicho. Primero, junto a todos sus candidatos a la asamblea, hemos dicho que se necesita un plan de acción. Pero en el caso de que Jan Topic gane la presidencia de la República, se destinarán los recursos necesarios para atender las consecuencias del fenómeno del niño. Pero no solo eso. Mire, también todo el mundo, cuando hablamos de seguridad, hablamos de reacción. Muy poca gente habla de prevención. Y yo creo que sí, que las dos cosas tienen que ir de la mano. Mano dura para enfrentar a la delincuencia, pero amor, compromiso y solidaridad para atender las necesidades de los más pobres de la nación. Y en ese sentido, hay que armar un plan de forma paralela. Para armar, capacitar y darle toda la tecnología necesaria a la Policía Nacional para que actúe con contundencia contra el crimen organizado. El sistema judicial tiene que funcionar haciendo respetar la ley para que los delincuentes se queden en la cárcel. Pero al mismo tiempo, hay que devolverles la oportunidad de una vida esperanzadora en su país a los ecuatorianos. Y eso significa tener nutrición, educación, salud de calidad, vivienda popular, internet, electrificación, agua potable y todo lo necesario para que la diferencia entre un niño de escasos recursos y un niño rico, no sea que el rico por rico tuvo absolutamente todo y el pobre no tuvo atención ni servicio de absolutamente nada. Porque cuando crezcan y compitan, van a competir en una situación injusta cuando ese sea el caso. Pero si nosotros logramos cambiar esa situación, desmontar esas infraestructuras de inequidad que afectan al Ecuador y América Latina, dotando a los sectores populares de todo lo que acabo de decir, cuando estos niños crezcan y vayan al mercado laboral, van a competir en igualdad de oportunidades. Y el que más se esforzó, el que más trabajó, es el que obtiene los mejores empleos. Entonces la riqueza se genera y se redistribuye de forma natural y no impositiva ni impuesta. Y las bandas delincuenciales dejan de ser una opción porque nuestros niños y jóvenes se han preparado para poder obtener un empleo de calidad en el mercado laboral. Estamos precisamente preparados, ¿no? La educación también, algo, una cuenta pendiente en nuestro país, Jorge. La educación de calidad es o debe ser, ¿no? Un agente de cambio que contribuye al desarrollo del Ecuador. ¿Y cómo se va a trabajar también en este sentido? Porque no existe una estrategia real. La primera, 001, hay que adaptar el pensum educativo a la demanda laboral del presente y del futuro. Mire, en esto yo tengo algo de experiencia porque fui gerente de la hace tres años y pude construir el mayor proyecto de becas con institutos particulares de educación superior de la historia del Ecuador, entregando 16,100 becas entre maestrías, pregrados y carreras técnicas. ¿Pero cómo lo hicimos? Lo hicimos con análisis de productividad de factores para determinar en qué áreas de la economía la ciudad de Guayaquil podía ser competitiva a nivel nacional e internacional, en dónde había déficit de mano de obra calificada, cuáles son los empleos que pagan salarios de renta media y renta media alta para que cuando se gradúen y puedan tener un empleo puedan tener salarios dignos, cuáles van a ser los empleos del futuro. Estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Así mismo, por ejemplo, un cambio del pensum académico para que desde pequeñitos poder ir dotando a nuestros estudiantes de las competencias necesarias para enfrontar las vicisitudes que tiene el mercado laboral. Nosotros declaramos Guayaquil, territorio, estima, es la única ciudad del Ecuador declarada territorio de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería para con capacitación a docentes e incorporación de laboratorios de robótica en escuelas particulares populares, en mi periodo lo hice con 100, puedan adquirir conocimientos que van a ser fundamental para enfrentar la demanda laboral del futuro, como es programación, introducción en la domótica, robótica, mecatrónica y etc. Todas estas cosas van a ser fundamental y la capacitación a docentes. Yo tuve la oportunidad de hacer el programa Maestros Ejemplares, en el cual capacitamos a más de 600 rectores y más de 6.000 docentes en liderazgo educativo, formador de formadores, inglés, idioma fundamental porque la mayoría de información en materia educativa está en estas lenguas, matemáticas, lenguas, metodologías de enseñanza online. Jorge, una... Todas estas cosas son fundamentales para que la educación pueda ser de calidad. ¿Un trabajo, una obra que se mantuvo en el tiempo o que lamentablemente se terminó disolviendo? Que se mantuvo en el tiempo mientras duró la administración anterior. Espero yo que la nueva administración municipal, una vez que pueda evaluar los proyectos, los continúe. Pero eso ya es decisión de ellos. Vuelvo y lo repito. Yo soy un demócrata que respeta la voluntad de la mayoría y en este caso los guayaquileños decidieron que la ciudad tendría que ser administrada por otra tendencia. Ojalá que en su planificación pueda evaluar aquello que fue positivo y dio buenos resultados para continuarlos y después, si no es así, ellos son quienes tienen la confianza de la gente para tomar otras decisiones. Ya en cuatro años la gente tendrá la posibilidad de evaluar. Lo evaluó Aquiles Álvarez ya, ¿no? Y dijo que todo estaba parado, que es un desastre y que Guayaquil está patas arriba. En materia de obra pública. Él se refirió a la obra pública. No se ha referido ni a la obra educativa y social. Por eso yo le pido, Javier, que no desinforme a la gente. No, no estoy desinformando. No, perdón. Está diciendo que todo en materia... El alcalde ha dicho que la reactivación va en camino. En materia de obra pública. Y le pregunto algo. Usted que es periodista, vaya a ver a las calles. Las que ellos mismos bachearon ya están con huecos. ¿Y cree que se lo diga por qué? Porque en la vida hay que ser y parecer y hay que tener experiencia administrativa. Y el asfalto que compran, que le compran al Estado porque te obligan a comprárselo al Estado. Es de pésima calidad. Entonces, hay que estar y hay... Mire, yo siempre digo que en la vida hay que ser muy prudente porque cuando uno está, las cosas son distintas. Vaya, vea, varias calles que bachearon ya están con huecos otra vez. Jorge, para cerrar la entrevista, ¿por qué es polémica también la consulta popular del ITT en el Yasuní? ¿Y cuál es su punto de vista en este sentido? Yo no participo en polémicas. Yo le voy a decir qué es lo que pienso sobre el tema. Mi postura es clara. El extractivismo y los recursos que genera el extractivismo tienen que servir para que salgamos del extractivismo. Yo creo en el extractivismo responsable. ¿Qué significa esto? Con remediación ambiental y económica para las zonas que son afectadas por el mismo. Que se limpien las fuentes hídricas con los recursos que genera el extractivismo. Que haya inversión en desarrollo económico en los sectores que son afectados del extractivismo. Pero el petróleo tiene tiempo de caducidad. Y esos recursos que genera la actividad petrolera y minera responsable y legal debe servirnos para invertir en los principios de la competitividad sistémica y que esto nos permita en el día de mañana poder competir y afrontar los desafíos que nos presenta la modernidad sin depender del petróleo. Esa es mi postura en materia de la consulta popular sobre el Yasuní-TT. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, Javier. Gracias a usted y un saludo cordial para todos los que nos acompañaron en la misma. Bien, hemos estado con Jorge Aycaiturri, candidato a la Asamblea por el Distrito 1 Guayas por el Partido Social Cristiano.